Música Me prometí que dejaría esta vida. No es lo que parece. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. El alfido para esta vida. Tiene que haber otro modo. Te necesito, hermano. ¡Nafán! ¡Sara! ¡Nafán! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!